A ver, este sí, este sí. Bueno, buenas tardes. Damos comienzo a la mesa número 7. Va a exponer Félix Morales, el cuerpo freudiano y lo simbólico. Hola, buenas tardes. Gracias por estar acá escuchándome. Mi trabajo se titula El cuerpo freudiano y lo simbólico. En la próxima tenemos el esquema que pretendo presentar. Vamos a empezar con unos comentarios preliminares que quiero hacer, una especie de introducción a la introducción. Después les quiero presentar el argumento, que va a ser más o menos el resumen de lo que les quiero presentar. Los objetos de hilo como recurso. Esto fue, en realidad es una orden a pedido de Diego Pacheta. Que me dijo, Félix, tienes un libro completo sobre nudos, sobre enlaces, sobre trenzas. Y en ningún momento justifica por qué Lacan tuvo que recurrir a este tipo de herramientas. Después tenemos el cuerpo freudiano, después de los tres, después de esos tres ítems vamos a entrar en materia. Que quiero hablar un poco sobre el cuerpo freudiano, la duplicidad de lo simbólico y después plantear las conclusiones a las que yo llegué. Bueno, les quiero decir que esto forma parte de una investigación que publiqué como libro, se llama Anudarse al Alacán. Donde, bueno, intento plantear la clínica psicoanalítica a partir de los enlaces y las trenzas. Esto fue un capítulo bastante chico porque en realidad no forma parte estricta de lo que quiero formular ahí. Digamos que hay dos momentos, hay dos astillas que le metí al argumento. A ver si se le saca un poco de pus. Y esta es una de ellas y la otra tiene que ver con la cosmovisión simbólica que hablo al final. Entonces, bueno, estos desarrollos están en ese libro, en la página 94 a la 108. Hoy no voy a presentar ninguna cita, creo, porque me interesa ver si podemos desarrollar esto con argumentos. Es decir, si nosotros vamos a practicar un comentario científico o algo con aspiraciones científicas, me parece que tenemos que tratar de dejar de guiarnos por el autor y decir esto es verdad porque Lacan lo dijo, por ejemplo. Obviamente tenemos el gran problema de que la mayoría de las cosas que nos interesan, además, Lacan lo dijo. Pero bueno, ya eso me parece otro problema. Me interesa en esta ocasión por lo menos poder establecer los argumentos. Y si les interesa ver exactamente dónde Lacan lo dice, porque a mi juicio lo dice, pueden ver en el libro o si no me lo piden, no hay problema. Y bueno, hay otra cosa que quiero decir, que esto fue más por un comentario que me hizo Diego Troncoso, que es un psicoanalista chileno, que también establece una fuerte división entre Freud y Lacan, muy, 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 muy parecida a la de apertura, y se pone completamente del lado opuesto. Es decir, dice, Freud y Lacan son completamente diferentes por metafísica, antimetafísica, matemática, contra poesía, biología. A mí me interesa la parte biologicista, metafísica, etc. Bueno, él me dijo, lo que tú estás diciendo, dijiste un montón de cosas de Freud, pero no citaste a Freud ni una vez. Y es verdad, es una buena crítica, porque ¿cómo vas a decir que Freud dijo algo sin jamás citarlo? La manera que yo encontré de zafarme de eso es que en realidad a mí me interesa la lectura, una de las lecturas que Lacan hace de Freud. Y lo que les quiero presentar hoy no está precisamente articulado así en Lacan, pero sí me parece que a partir de los fundamentos, digamos, que Lacan establece, se puede deducir esto de una manera bastante simple. Bueno, voy con el argumento. Lo voy a leer y después lo comento. Lacan propone que el cuerpo freudiano se puede soportar por un nudo trébol santomado. La estructura del lenguaje se trastorna mediante la continuación de lo real y lo imaginario, en tanto los cuerpos son solo apéndices de la vida. Hay lo simbólico suple, que no haya la relación sexual. La distinción respecto del cuerpo cartesiano es sutil, pero radical. La máquina tiene el lenguaje como Vogue, que la distorsiona esencialmente. Sin embargo, la duplicidad de lo simbólico, al también alojar el santón, habilita el tratamiento que es el psicoanálisis, parte por parte. Lo que me interesa en particular acá es cómo el psicoanálisis permite actuar sobre algo que pudiera ser un cuerpo. En un principio podemos decir que a Freud se le aparece cierto cuerpo por la misma concepción que él tiene de esos cuerpos. Entonces, una vez que a Freud se le aparecen esos cuerpos, que voy a comentar después, pero una vez que a Freud se le aparecen esos cuerpos, lo que a mí me parece que Lacan le va a criticar es sí, pero no estás llevando tu propia teoría hacia sus máximas consecuencias. O, para decirlo de otra manera, te está faltando algo para poder tratar verdaderamente a esos cuerpos que se te están apareciendo. Y ven que vamos a tomar acá algo también medio cartesiano, muy 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 fugaz, pero porque justamente me interesa plantear que entre el cuerpo automático maquínico de Descartes y el cuerpo que va a establecer Lacan, hay un cuerpo intermedio, que sería justamente el cuerpo freudiano. Estos tres cuerpos, de los cuales vamos a hablar un poquito hoy, son, digamoslo así, esencialmente diferentes, en el sentido de que tienen una esencia o no que los hace justamente diferentes. Y bueno, como ven, al final voy a, básicamente la diferencia que voy a establecer entre el cuerpo freudiano y el cuerpo lacaniano es, o se va a basar, sobre la duplicidad de lo simbólico, que voy a trabajar un poco con esto que sería la diferencia entre representación y significante. Básicamente, para espoilearlas, voy a presentar que justamente Freud nunca pudo ser psicoanalista porque no tenía la concepción del significante. Se quedó en la representación y si bien estableció que los cuerpos en su límite llegaban a tener síntomas lingüísticos, era un lenguaje que era representacionista. Por lo tanto, si quieren, con Lacan pudiéramos decir, bueno, pero eso no es lenguaje. Está todo ese meollo del problema de de a qué designamos esas cosas, pero lo que quiero decir es que el paso que fuera necesario para que Freud fuera psicoanalista sería, por lo menos en esta concepción que voy a plantear del cuerpo, sería enchufarle de alguna manera el significante, cosa que obviamente no viene sin consecuencias, trae un montón de consecuencias que por eso se abre una obra completamente diferente. Voy con el comentario sobre el recurso de los objetos de hilo. Yo a esto no lo había abordado porque no quería entrar en la discusión filosófica de cuál es la relación entre el psicoanálisis y la matemática, si el psicoanálisis es matemática, si la matemática que usa el psicoanálisis es matemática o es una matemática psicoanalítica, etc. No me interesaba esa discusión. Pero sin embargo, hablando con Diego, me surgió la pregunta si ya Lacan... Porque yo lo que planteo es que los enlaces, los nudos, las trenzas, permiten hacer... Los enlaces y los nudos, permiten hacer diagnósticos. Pero obviamente, esta no es la única manera de hacer diagnósticos a partir de la matemática en Lacan. Como mínimo, o sea, voy a nombrar el ejemplo que me parece que debería ser más popular. Como mínimo, tenemos el esquema R y el esquema I, que representan la neurosis y la psicosis. Entonces, ¿por qué necesitamos este otro más? Entonces, por lo menos como yo lo concibo, es que esto tiene, digamos, una materialidad más flexible, tiene más plasticidad, es más de chicle, digamos. Donde tenemos solamente las presentaciones, que serían los tipos de elementos y las relaciones, flexibles, que se pueden mover. Es decir, que esto permite establecer, digamoslo así, infinitos diagnósticos dentro de cada uno de los diferentes hilos, pero al mismo tiempo decir que son diferentes uno del otro. Van a ver que, lo voy a presentar en la próxima dispositiva, pero van a ver que siempre tienen lo simbólico, lo real y lo imaginario. Por lo menos estos tres en los que me voy a enfocar. Siempre en estos tres que yo seleccioné, tienen lo real, lo simbólico y lo imaginario. Y algo importante es que no tienen en cuenta la métrica. Es decir, que no tienen, digamoslo así, un patrón establecido, que es lo que te permite establecer a partir de ese patrón, como sería el resto. En la próxima, ahí tenemos los tres que por lo menos a mí me interesan en este momento, que son el nudo trébol, que está abajo a la izquierda para la paranoia. En el medio vemos el enlace bruniano de cuatro, que sería el que tiene el santón. Yo lo propongo como una neurosis. Y arriba a la derecha tenemos el enlace borromeo, que sería lo que se llega al fin del análisis. Bueno, sigo, pero después lo podemos comentar un poco más si les interesa. Y algo que me interesa recalcar, esta es casi igualita que la otra, pero le agregué los dos renglones de abajo, que se diagnostica la presentación de la estructura, no el individuo. Es decir, nosotros vamos a ver el discurso, digamoslo así, la organización, dónde están los... qué conjunto de significantes aparece, cómo aparecen esos significantes, cuáles son las significancias habilitadas, qué verdades se pueden decir, qué verdades no se pueden decir, qué es lo decible, qué es lo indecible, las significaciones, etc. Toda esta manera de organizar, me parece que la intención de Lacan es justamente graficarlo o mostrar, mejor, que tiene esta estructura nodal. En ese sentido no me interesa para nada si Freud era cocainómeno o no, o cuánto tiempo tuvo de abstinencia, no me parece eso lo relevante. Entonces, me interesa muchísimo más, por ejemplo, cómo establecía los casos. Es decir, cómo saltaba a la interpretación de que Comodora estaba jugando, abriendo y cerrando y metiendo el dedo al bolsillo, claro, entonces estaba masturbando. Ese tipo de significaciones es lo que a mí me interesa estudiar un poco más. Entonces, voy con el caso freudiano. De nuevo, no es como el individuo, su biografía, sino la teoría del dispositivo que él hacía. Y encontramos, en realidad, tenemos este problema que Alfredo mencionó ayer, de que justamente tenemos el complejo de Edipo como un, pudiéramos llamar como un síntoma central en la obra de Freud, que es que, digamoslo así, los cuerpos se afectan a partir de esto, que es un complejo así nodal, estructural, esencial, justamente en el medio, que nos hace retornar completamente a totem y tabú. O sea, la preocupación de Freud es, bueno, cómo es que yo, si debería ser completo, estoy incompleto. Bueno, debe ser porque el anterior a mí también estaba incompleto y así hasta llegar a algo del ser, del orden del ser, algo metafísico. Entonces, esto sería ya del lado del caso, pero a mí lo que me interesa trabajar más es, digamos, el nudo trébol y el cuerpo freudiano, porque, digamos que se puede hacer una diferencia entre todo este dispositivo que él armó y, localmente, cuál era la estructura de estos cuerpos que él estaba proponiendo. Entonces, en la próxima diapositiva podemos ver que lo que me interesa plantear como el cuerpo freudiano es justamente este trébol santomado, que es como si fuera un nudo trébol, o sea, pueden seguir acá la línea, es como si fuera un nudo trébol, pero tiene este circulito, no está en color, después ya va a estar en color, pero tiene este circulito que hace, digámoslo así, en verdad tiene una falla que está en el medio del circulito, que hace que si el circulito no estuviera, entonces no pareciera un trébol, o sea, se desarmaría completamente. Pero como está el circulito anudándolo, sería el santón, como está ese circulito anudándolo, santomándolo, no se deshace. Entonces, mi pregunta es, bueno, entonces, ¿cómo llegamos de la estructura a esta presentación de la estructura, que sería el cuerpo freudiano? Y tengo que ir hacia atrás, hacia el cuerpo cartesiano. Bueno, no me interesa hablar mucho de esto, pero podemos ver que el cuerpo cartesiano tiene la continuación de los tres registros. Estoy haciendo una referencia a que el cuerpo cartesiano es justamente psicótico. La continuación de los tres registros, que tiene, digamos, una red extensa, que no quiere decir nada. Y frente a esto, es que el cuerpo freudiano se logra desarrollar. Porque lo que le interesa a Freud es cómo este cuerpo vacila. O sea, lo interesante, digamoslo así, del cuerpo freudiano, es que justamente no actúa completamente maquínicamente, o como, entre comillas, debería actuar si fuera cartesiano. Entonces, digámoslo así, ahí donde el cuerpo vacila, está el lenguaje. Él enchufa ahí el lenguaje. Entonces, ahí en ese sentido podemos decir que el síntoma es el cuerpo hablando, un par de frases así, digamos, más bonitas. Y lo interesante, o lo que a mí más me interesa de esto, y que me parece que lo diferencia del cuerpo cartesiano, es que justamente acá se enchufa un querer decir. Es decir, acá hay un lenguaje y eso quiere decir algo. Vamos a ver que después eso tiene un problema muy grande, pero bueno. Y acá pudiéramos decir que el cuerpo responde al inconsciente a la otra escena. Todas estas fórmulas de Lacan que uno dice más o menos, ¿y por qué las dice? Porque en verdad en Freud esto no está así. O sea, ¿por qué le interesa a Lacan decir esto? Entonces, bueno, voy... Tengo un problema de que Tomás me haya antecedido, pero en la próxima... Claro, intenté ponerle un meme, por lo menos, y decir, bueno, tenemos este problema de que mi cuerpo no está funcionando. ¿Verdad? Frente a ese problema de que el cuerpo no funciona maquínicamente, que ven que además es un problema de pensar que el cuerpo funciona maquínicamente, porque si yo no pienso que el cuerpo funciona maquínicamente, no me va a sorprender cuando no funciona maquínicamente. La próxima me la voy a saltar. Y la respuesta que da Freud es, tranquilo, eso tiene que ver con el lenguaje. Es decir, sí, está muy bien, tu cuerpo está fallando, sin embargo, eso se debe a que está el lenguaje. Y como si esa fuera su respuesta siempre. La próxima también me la voy a saltar. Y tenemos este problema, ¿sí? Que es que Freud diciendo que establece un lenguaje, o, mejor dicho, Lacan diciendo que Freud establece un lenguaje, en realidad lo que hace es decir, Freud se deja llevar, es decir, no llega a la teoría significante, no llega a lo más interesante de sacarle el sentido completo de lo que pudiera tener un término de lenguaje, para decirlo muy burdamente. Entonces, en vez de casarse, digámoslo así, con lo que sería el significante para poder desarrollar una teoría que fuera verdaderamente psicoanalítica, se va por otro lado y termina con la representación, que, como presentó muy bien Leandro ayer, nos termina cayendo de nuevo en el representacionalismo. Es decir, con esto, Lacan lo dice de una cuestión preliminar, dice que Freud recula, y me parece que es una manera muy elocuente de pensarlo, es decir, está yendo hacia un lugar y, por alguna razón, pudiera ser miedo, recae, es decir, va hacia atrás. Y dice, esto de que las cosas no tengan una sustancia, no me gusta demasiado, así que voy a enchufar, que esas cosas que no tienen sustancia, en realidad representan cosas que sí tienen sustancia. Bien, en la próxima slide podemos ver que la duplicidad, justamente lo que quiero decir es que en Lacan lo simbólico tiene una duplicidad. Otra manera de decir esto es que, a la vez que crea su agujero, también lo tapa. Entonces, por eso podemos decir cosas como lo extralingüístico, es decir, nombrar lo extralingüístico, o decir aquello para lo que no tengo palabras, y nombrar aquello para lo que no tengo palabras. Que esto, me parece que lo dice Lacan bastante claramente, es lo que habilita el psicoanálisis, que hoy nos permite, además, decir que Freud no fue psicoanalista. Es decir, porque Freud no llegó a este nivel, o sea, si vamos a decir que la duplicidad de lo simbólico es lo que hace al psicoanálisis, y vamos a decir que en Freud no está la duplicidad de lo simbólico, entonces se concluye que Freud no fue psicoanalista. Entonces, digamoslo así, si le enchufamos al cuerpo freudiano el significante, es decir, ahí donde estaba la representación, ponemos el significante, ahí sí habría una teoría psicoanalítica. Que otra manera de decir esto sería decir que el lenguaje no representa al objeto, sino que siempre quiere decir. Y eso me parece que es lo que nosotros como psicoanalistas tenemos que rescatar. Es decir, no él quiere decir algo, obviamente es una diferencia muy burda la que estoy estableciendo, pero me parece que sirve un poco para pensarla más claramente, no que quiere decir algo que fuera el representacionalismo, es decir, Silla quiere decir eso que está ahí, algo, sino que quiere decir, que el lenguaje quiere decir y atenernos a las consecuencias de eso, que fue justamente frente a lo que Freud reculó. Como conclusiones, bueno, lo que quiero decir es que al llenar el malfuncionamiento del cuerpo con el lenguaje, el cuerpo freudiano es esencialmente diferente del cartesiano. Y pudiéramos decir, el cuerpo lacaniano es esencialmente diferente del freudiano. Si lo decimos un poco mejor, porque no tiene esencia. Esto se puede soportar con el nudo trebol santomado, porque lo que me interesa decir es que vieron que era muy cercano el cuerpo cartesiano al cuerpo freudiano. Pero ahí donde el cuerpo cartesiano fallaba, venía el lenguaje y reparaba, para hacer algo, bueno, medio parecido. Y bueno, para llegar a ser analista falta la duplicidad de lo simbólico, que se puede soportar mediante un enlace borromeo. Gracias. Gracias. Ahora sí. Bueno, continúa la presentación Silvia Flecha con el trabajo Los Epiciclos Nuestros de Cada Día. Hola, buenos días. Voy a empezar con una cita de Lacan. No podemos dejar de referirnos a la relación del discurso con la historia, a saber, no cómo se sitúa el discurso en la historia, sino cómo la historia misma surge de un determinado modo de entrada del discurso en lo real. La pregunta que todavía nos convoca en esta apertura hacia otro Lacan sigue siendo, si es posible que el discurso de Lacan tenga un lugar, no solo en la historia del psicoanálisis, sino en la causa de la historia del psicoanálisis. En una nota de Medellín Chaspal, dice de Lacan, una nota, ¿no? En una revista que se llamaba Zona Erógena. Viene a cuenta porque el trabajo es sobrepulsión. Pero alguna vez Jacques Lacan estuvo agotado, en todo caso, es la cita, ¿no? Trabajaba y se las daba de agotado. Arrastraba los pies por la vereda y se detenía de tiempo en tiempo para desalar un inmenso suspiro. Retomaba la marcha y me murmuraba, querida, estoy muerto, me matan. Ellos no entienden nada de lo que les digo. Ellos eran sus discípulos, ante los cuales, en este caso, felizmente, no me hallaba, dice ella. Tomemos la queja de Lacan, no para psicoanalizar a Lacan, sino para ubicar el malentendido que se hace presente en la transmisión de un discurso. Encontré en apertura algo que di en llamar una máquina de lectura, diferente de otras existentes en psicoanálisis, que me permite, por ahora, hacer eso, una lectura de Lacan. Lectura que en la institución llamamos otro Lacan. No deja de aparecerme con esta denominación un problema, a saber, si con el Lacan A puedo leer el Lacan A y B, pero con el B no puedo leer el A, tengo que anotar esa diferencia, el término otro no me resulta suficiente. Una apreciación. Teniendo en cuenta que en la cita, que entender y no entender, por lo menos podríamos afirmar, no es indiferente al autor ni a su obra. Porque él dice no entiendo y lo que se dice de Lacan es que no se entiende. Apuntemos también que dichas diferencias son las que anotamos en una hipótesis de sujeto en un análisis. Referida en la obra de Alfredo Eldenstein, voy a trabajar el concepto de pulsión, en primer lugar, como un concepto que es pilar en el sostén del biologicismo dentro de la teoría psicoanalítica. Aún aquellas en que se proponen en inyección de otra edad, voy a hacer un pequeño recorrido con algunas hipótesis, pensando qué hipótesis toman los autores para ad hoc, tomando a Popper hoy decían algo, para salvar esa diferencia ante la no presencia del otro, que es cómo lo explican. Luego, y en contrapunto, algunas de las citas de Lacan del concepto de pulsión, el seminario 11, que era el seminario de trabajo este año. Bueno, un poco para leer su extrema búsqueda de desbiologizar el concepto de pulsión. Parto entonces de la hipótesis de que se sostiene en el concepto de pulsión dentro del psicoanálisis, es actual gran parte de las posiciones biologizantes e individualistas al interior del corpus teórico. En su texto, la pulsión en psicoanálisis y la pulsión respiratoria, que es un texto de Alfredo y otros, refiere a Alfredo en forma sintética, Alfredo del Dente, ¿no?, en forma sintética y sistemática, que no es la pulsión. Enumera. Uno, no considera la pulsión como la exigencia de trabajo que proviene del cuerpo al aparato psíquico. Dos, la pulsión no es orgánica ni natural. Tres, no implica el retorno lo inanimado. Cuatro, nada biológico está en el origen ni en las características de la pulsión. Cinco, no son las pulsiones lo que explica y justifica la clínica de las impulsiones, es justamente todo lo contrario. La clínica de las impulsiones se caracteriza porque allí no operan las pulsiones. Seis, no son la fuerza irrefrenable que proviene del cuerpo. Siete, las perversiones no implican las pulsiones a flor de piel o la falla en la represión de las pulsiones. Ocho, la líbido no es un fluido, ni una energía en general o una energía sexual. Nueve, nueve, no es el nombre que en psicoanálisis se le da a lo misterioso. Y diez, rechaza el uso de la pulsión para dar cuenta de los casos que no progresan o de reacción terapéutica negativa. Esta división de aguas que me permite leer y delimitar el problema al verlo referido en los textos de psicoanálisis. Ordena, como solucionan algunos autores el problema que genera el concepto, si no está en relación a la función significante al otro, sino en general al cuerpo, al individuo o al goce. Voy a tomar una serie de ejemplos para los que encontré para esta hipótesis. Una autora que se llama Susana Toporovsky en un libro que se llama En carne viva Abuso sexual infantil juvenil para mi gusto un buen libro dice El abuso sexual sobre los niños niñas de adolescentes despierta en el propio sujeto abusado un sentimiento de culpabilidad por como las propias pulsiones son convocadas y puestas en juego. Es como si la propia pulsión del niño o la niña fuera expropiada y usada por el adulto para su satisfacción. Me interesaba este ejemplo por la dificultad que se le presenta a la autora. Luego de dar explicaciones muy interesantes, insisto, es muy bueno el libro sobre toda la trama social incluso que enmarca el abuso sexual en la infancia, al tener que dar cuenta desde su disciplina o nuestra, el psicoanálisis, el planteo vira hacia una explicación individualista, corporal y biologicista. Podemos ver en esta cita varios de los puntos planteados y aún la necesidad de incluir al otro como semejante en la expropiación de la pulsión. Como hipótesis ad hoc ante el impas que le plantea el concepto psicoanalítico que utiliza que no coincide con todas sus otras hipótesis de trabajo. Y agreguemos que esto se sostiene en una premisa de satisfacción pulsional lineal. La lógica es así, la satisfacción pulsional existió, consecuentemente la culpa, si a, entonces ve, esa es la lógica. Una nota de Gabriel Lombardi, ayer de Estuana con Lombardi, parece agarrar, en un texto, era en una nota de página 12. También la traigo porque era también sobre abuso sexual y dice, un roce sutil, una mirada penetrante, una palabra perturbadora, una exhibición oportuna que divide al niño entre el pudor y la curiosidad. Porque viene hablando, ¿no? La cita la corto pero lo que me interesa es lo que sigue. Cualquiera de esos hechos puede ser traumático, tal vez no en ese momento, sino cuando algún goce pulsional íntimo pervirtiendo su finalidad preste su fuerza y su fuente al deseo del seductor. Esta la señalo, después la trabajamos si quieren. Diana Rabinovich, una clínica de la pulsión, las impulsiones. Trabaja sobre caracteropatías y las impulsiones. Hemos creído poder formular en este recorrido como ambas nos indican la presencia de una cierta satisfacción pulsional que obstaculiza y frena el trabajo clínico con quienes se presentan de esta forma, precisamente en tanto inhibe el despliegue del deseo y de la transferencia. Por esta razón, podemos aprecú designar a las impulsiones y parcialmente a las caracteropatías como algunas de las formas en que la pulsión se hace presente en la clínica. Plantea entonces impulsiones, satisfacción pulsional, obstáculo en el trabajo clínico. Agreguemos que la presencia de la pulsión operaría como obstáculo a la transferencia. Cosa que más que obstáculos tiene que estar articulada. Sobre las psicosis ordinarias es de Miller y otros, no es de Miller, pero bueno, vienen hablando de un caso de anorexia. Da testimonio de aquello que la carcome interiormente, la pulsión de muerte. La invade ese nunca suficiente de la pulsión de muerte, lo cual da la medida de lo que es para ella esta anorexia. Asistimos a un desenganche del lazo social y a un enganche en la pulsión. Pulsión y lazo social son aquí campos excluidos. La pulsión es esa atracción que corta el lazo que lo unía al otro. Oscar Lamorgia, herejías del cuerpo, actualizaciones en psicosomática. El apartado se llama lo que la oruga llama muerte, el resto del mundo lo llama mariposa. Está con la pulsión de muerte. Voy a leer un pedacito que es el que me interesa. El reposicionamiento adquirido, hablando en términos ideales, se encabalga en un funcionamiento disipativo, dado que lo que tiende a disipar, está teorizando sobre la la psicosomática, ¿no? Y dice, dado que lo que tiende a disipar es, entre otras cosas, libido, que hasta ese momento se hallaba estancada y el mismo autor lo pone entre comillas, dice, estancada, horadando al organismo. Ese drenaje libidinal lo pone él entre comillas, me parece que porque no le termina de parecer, ¿no? Un concepto. Se despliegan significantes que adquieren nuevas ligaduras. Leemos entonces libido como flujo que se puede estancar o drenar. Quisiera aclarar que si bien realicé un corte de los textos en los que X autor queda en oposición a uno de los puntos citados de Alfredo, remarquemos que se trata de una sumatoria de esas negaciones. O sea, tenemos que para acceder al concepto de pulsión tenemos que decir que la suma de todas esas que da cincuenta y pico, la uno más la dos más la tres. Flavia, la sumatoria en el vestibular, que teníamos que poner cuál era el último número. Remarquemos que se trata de una sumatoria de esas negaciones, lo que implica el concepto de pulsión, ya que hay autores que tal vez coincidan en una pero no en todas simultáneamente. Ahora bien, el problema se complejiza porque el mismo Freud puede ser colocado como parte de esta serie. Tomemos el esquema del psicoanálisis punto dos, doctrina de las pulsiones. Dice, el poder del ello expresa el genuino propósito vital del individuo, cita Freud, ¿no? individuo, consiste en satisfacer sus necesidades congénitas, un propósito de mantenerse con vida y protegerse de peligros mediante la angustia que no se puede atribuir al ello. Esa es la tarea del yo, quien también tiene que hallar la manera más favorable y menos peligrosa de satisfacción con miramiento por el mundo exterior. Aunque el superyo pueda imponer necesidades nuevas, su principal operación sigue siendo limitar las satisfacciones. Remarquemos entonces vital, individuo, necesidades congénitas, mundo exterior. Llamamos pulsiones a las fuerzas que suponemos, cita Freud, ¿no? Llamamos pulsiones a las fuerzas que suponemos tras las tensiones de necesidad del ello. Representan los requerimientos que hace el cuerpo a la vida anímica. Tras larga vacilación y oscilación nos hemos resuelto, dice Freud, a aceptar solo dos pulsiones básicas, eros y pulsión de destrucción. La meta de la primera es producir unidades cada vez más grandes y así conservarlas, o sea, una ligazón, bindum, la meta de la otra es, al contrario, disolver nexos y así destruir las cosas del mundo. Respecto a la pulsión de destrucción, podemos pensar que aparece como su meta última transportarlo vivo al estado inorgánico, por eso también la llamamos pulsión de muerte. la íntegra energía del eros que desde ahora llamaremos libido. Dice Freud, carecemos de un término análogo al libido para la energía de la pulsión de destrucción. Bueno, me parece que, no sé si es una hipótesis, Alfredo, ya no me acuerdo, pero me parece que sí, de que hoy por hoy para la pulsión de muerte está esa energía que sería algo semortífero. No me acordaba si la había escuchado en una clase o... La Planche, por ejemplo, digamos que este Freud entraría en la serie, por lo menos este. La Planche, ahora voy a tomar la Planche. La Planche, por ejemplo, hace una lectura de Freud en un profundo desacuerdo con su conceptualización. También lo traía Tatiana, ya era la Planche, en Bonneval, ¿no? Daba ese ejemplo. La Planche, por ejemplo, hace una lectura de Freud en un profundo desacuerdo con su conceptualización, no de las pulsiones en general, pero sí de la pulsión de muerte. Es decir, si bien es una diferencia que lo llevaría en la misma dirección, no lo es porque no cumple con la sistematización de dicha diferencia. No sería la misma diferencia que se plantea en apertura porque no es una diferencia sistemática de todo el sistema por como piensa parte de La Planche. La Planche, en su libro, el extraviobiologizante, las citas son de un libro que cuando lo vi me digo esto que es loco, nunca lo vimos. Se llama El extraviobiologizante de la sexualidad en Freud. O sea, está toda la crítica que tenemos pero no es la misma igual. Propone una crítica a Freud como el título lo dice de un extraviu de su teoría de la sexualidad y no cualquier extraviu sino un extraviu biologizante. Es un libro de, para mí me resulta difícil las hipótesis de él porque él como que no termina de oponerse, no entiendes bien, se entiende, pero es complejo. Aunque es un librito así pero va y viene sobre su posición con lo cual es difícil. Es un libro de difícil lectura no por la complejidad, ya decía, de lo que propone sino por la dificultad de La Planche en tomar esta posición de crítica a lectura a Freud y sus ideas idas y venidas dada la dificultad que le implica la posición a la que obliga su lectura. Cito, quisiera este año marcar las coordenadas de este título extravíos del freudismo o extravíos del pensamiento freudiano entendiendo por ello que cuestiono no solo a los freudianos sino a Freud mismo extravíos de Freud y a partir de Freud. La Planche refiere que dichos cuestionamientos le costaron estigmatizaciones esto es interesante como revisionista no es que lo leían sino que lo estigmatizaban acusaciones de poner en peligro el equilibrio del pensamiento freudiano y él dice bueno, pero si saco una como que la crítica no era teórica dice que su objetivo no es hacer una hermenéutica de Freud transponiendo a Freud a un sistema mejor dice que Lacan sí lo hace me parece que no es buen lector de Lacan fue paciente de Lacan pero bueno y aclara no hacerlo porque conoce la desconfianza de Freud esto dice la Planche de Freud dice que conoce la desconfianza de Freud ante el sistema remarca ante todo sistema habría que ver si Freud realmente se opone a los sistemas creo que no podríamos decir eso tampoco pretende hacer un psicoanálisis de Freud por la positiva así plantea como posición que la exigencia está dada por el objeto remarco entonces que esa es la posición epistemológica desde el cuestionamiento de Lacan a Freud no por las dificultades que le propone el sistema de pensamiento de Freud sino por las exigencias que le impone el objeto no un cambio de sistema sino dentro del mismo sistema ajustes que reclama el objeto cito la exigencia es algo que está dictado por el objeto ni por el hombre Freud ni tampoco por la lógica lo dice claramente es el objeto inconsciente el que orienta la evolución misma del pensamiento la plan plantea en este texto que Freud se encontró con las exigencias del objeto y necesitó él Freud esas hipótesis ad hoc siguiendo entonces le cuestiona Freud que los movimientos de modificación de su teoría fueron saldados por hipótesis ad hoc bueno está un poco repetido y propone que una de dichas hipótesis es ni más ni menos que la pulsión de muerte la hipótesis de la pulsión de muerte cito encontramos las hipótesis ad hoc en ciertos textos muy enredados de Freud puede tal vez la pulsión de muerte ser calificada de hipótesis ad hoc se pregunta Laplanche en el genio de Freud al lado de la inventiva y la apertura hacia hechos nuevos existe también el rehusamiento de cuestionar una falsa vía de base a partir del abandono por parte de Freud de la teoría de la seducción el retorno a una concepción puramente endógena de la sexualidad era ineluctable el instinto anclado en la filogénesis aunque revocado inicialmente no cesará de visitar el pensamiento freudiano bajo el comando del eros unificador finalmente se propone un retorno mítico al instinto de modo encubierto la pulsión de muerte surge seguramente para mantener el conflicto y al final del libro plantea vuelvo ahora mi pregunta la pulsión de muerte qué hacer con ella después de Freud en un sistema coherente el cleinismo aparece como una pieza bien integrada en el seno de un remodelamiento biologizante o metabiologizante del psicoanálisis en muchos contemporáneos una suerte de pieza añadida empleada en bien de las necesidades de la causa cuando se trata de paliar dificultades de impases diversas encontradas en la clínica en una refundación consecuente del psicoanálisis y una y una vez comprendida su función coyuntural en el edificio freudiano la pulsión de muerte se nos aparecerá como una noción superflua es la solución que da es superflua y vuelve con su teoría de la seducción originaria a no me da el tiempo ahora después por ahí lo hablamos es decir que para la plancha la pulsión de muerte debe caer como noción no se trata de una lectura diferente del concepto de pulsión sino de una crítica específica a la pulsión de muerte por ser un concepto que hace retroceder a lo orgánico el edificio teórico de Freud sobre la sexualidad es decir que ante la impas la plancha descarta el concepto por biologicista que plantea la can bueno en el seminario 11 que es el que estudiamos este año dice sea como los cuatro conceptos y donde pone la can a la pulsión sea como fuera en nuestro próximo encuentro tal modo de interrogar la experiencia estará orientado por la siguiente referencia que estatus conceptual habremos de dar a cuatro de los términos introducidos por Freud como conceptos fundamentales a saber el inconsciente la repetición la pulsión y la transferencia sitúe estos conceptos dice categóricamente la can en relación a una función más general que los engloba y que permite mostrar su valor operatorio en este campo a saber la función del significante como tal subyacente implícita es decir que para la can de entrada la pulsión está englobada por la función significante por lo que está necesariamente vinculada al campo del otro a partir de esta base podemos enumerar sintetizando lo planteado en el seminario uno esto ya serían los puntos de la can relacional la pulsión es un concepto fundamental que según la can se mantendrá si traza su vía en lo real que se ha de penetrar para la can no pertenece al registro del orgánico y lo dice así pero pertenece la pulsión al registro del orgánico no solo creo que no es así sino también que un análisis detenido de la elaboración que hace Freud ahí lo pone a Freud de la noción de pulsión demuestra lo contrario que era el párrafo que había tomado Alfredo en la primera exposición que decía por qué vuelve a decir que Freud sí lo toma como no orgánico la función de la pulsión pone en tela de juicio al asunto de la satisfacción la pulsión como el montaje a través del cual la sexualidad participa de la vida psíquica de una manera que tiene que conformarse con la estructura de veiancia característica del inconsciente la pulsión desempeña su papel en el funcionamiento del inconsciente debido a que algo en el aparejo del cuerpo está estructurada de la misma manera debido a la comunidad topológica de las ciencias en cuestión por último para pensar la pulsión en articulación con la demanda en la fórmula sujeto de los años de la voy a saltear de esa cita porque ya estamos concluyamos entonces que no es posible intervenir sobre la pulsión si no la concebimos en el campo de relación del sujeto al otro si es un goce íntimo solo podríamos decir que no quedará articulada la demanda como su soporte ni podrá funcionar la transferencia como puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente para cerrar al decir de Lacan hasta ahora en esto como en la historia de la física todo lo que se ha hecho ha sido intentar salvar las apariencias y creo haberles hecho percibir haberles dado la oportunidad de completar el acento de lo que quiere decir salvar las apariencias cuando se trata de los epiciclos del sistema tolemaico gracias bueno preguntas oye Manu pues muy bueno los dos trabajos y para Félix creo que abriste una pregunta súper importante o por lo menos a mí me lo parece que la verdad no sé directamente esta cuestión sobre bueno tú hablaste la dijiste medio al paso no sé si la has pensado la diferencia si hay diferencia entre presentación y estructura Lacan se lo pregunta en la segunda clase del seminario lo no sabido se lo pregunta como forma es lo mismo la forma que la estructura cuando voltea le hace un agujero al toro y lo invierte quería saber si lo has pensado que opinión te merece en fin en relación al diagnóstico vos hablaste del diagnóstico de un discurso Fabián Sheckman tiene un libro sobre sobre la clínica psicoanalítica nodal en donde digamos si es una investigación y es respetable pero a mi juicio termina siendo una ontología con el nudo es decir lo utiliza para diagnosticar yo no sé si de donde sale esa idea digamos por qué el nudo serviría para diagnosticar para eso nos sirve digamos la topología no sé en fin y vos hablaste igual lo distinguiste y dijiste se hace diagnóstico de un discurso si no si no escuché mal entonces igualmente te lo pregunto ¿no? ¿por qué utilizar los nudos para hacer diagnóstico? es mi pregunta mi segunda y la tercera es un comentario eh hablaste del cuerpo de un cuerpo que funcionaría como una máquina no entendí bien si ahí estabas hablando o se me confundía cuando te escuchaba del cuerpo teórico o o qué y bueno después dijiste bueno ahí donde el cuerpo vacila está el lenguaje como si el lenguaje viniera después o sea como si hubiera un cuerpo que vacile pero es es un considero que quizás sea un poco absurdo porque el cuerpo está dado por el lenguaje no sé por lo menos desde desde la manera en la que en la que Lacan lea al cuerpo ¿no? por eso lo llama de alguna forma incluso o sea incorporal ¿no? que es ahí donde se indica que ese cuerpo dice Lacan ingenuo está sujetado al significante ¿no? bueno eso era como una nota pero quizás haya un desarrollo detrás que te avale que te desde el cual digamos tu soporte es decir que primero hay un cuerpo que vacila y después viene está el lenguaje ¿no? y después bueno me quedó como como cuestión a trabajar no ya cálmese ya termino no ya hasta ahí no va ¿contestan o ok sí cinco o seis segundos para preguntar sí lo que planteaste era que el cuerpo freudiano es un cuerpo cartesiano sintomado ok yo quería saber Félix la pregunta es para vos ¿qué encontrás cuál sería la diferencia con el cuerpo para Lacan a partir del nudo y para ¿cómo era su nombre? Silvia es muy interesante su trabajo sobre todo porque era un tema que lo veníamos discutiendo que el concepto de pulsión por lo menos para pensar la cuestión de los abusos es lo más retrógrado que existe porque ¿qué pasa? no sé si escucharon psicoanalistas o yo escuché presentaciones que los chicos se reciben en la facultad y hacen esta analogía el niño tiene culpa que todos si ustedes agarran cualquier disciplina que trate por fuera esta temática dicen que siempre en general tienen culpa ahora ¿cómo proceden a continuación? culpa deseo edipo el niño tiene culpa porque en realidad aparte de ser abusado él lo deseaba porque era el padre era la madre entonces en el fondo de todas las cuestiones y se dice no sé por acá pero allá es como un tema así se resuelve fácilmente porque si hay culpa era deseo del niño y si era deseo del niño era el edipo y se resuelve ahí el padre como lo pensás vos y me parece que es un tema súper interesante para tratar de pensar desde otro lado porque justamente nos deja en una posición súper retrógrada y todo se resuelve ahí parece la explicación es súper no sé malísima acá para Félix te quería preguntar si no pensás que es un poco injusto con el pobre Freud decir que no es iconalista que por ahí se pudiera decir que no es lacaniano porque no toma el significante por otro lado cómo podría haber hecho eso y que también se podría decir incluso que no es freudiano tanto como vos señalaste recula frente a lo más subversivo de su descubrimiento que tiene que ver con la incidencia del lenguaje en el cuerpo pero no que no sea psicoanalista bueno una pregunta para Félix vos decías que quizás la dificultad que encuentra Freud en relación al cuerpo y la representación lacan vendría a solucionarlo a aportar una posible solución enchufándole el significante ¿no? al cuerpo pero a mí me da que pensar no sé como lo ves vos que ahí ya existiría un cuerpo entonces donde después se le enchufa se le copula un significante y que quizás eso pueda tener el riesgo de pensar el cuerpo ya como una sustancia donde lacan después a esa sustancia le enchufa el significante pero ya existe antes del significante quizás la otra posición sería que el significante constituya el cuerpo no que viene a darle algo y bueno ¿qué pensabas sobre eso? Sí no me acuerdo tu nombre Leandro Leandro sí en parte ¿qué dijo? no entendí el chiste pero los escucho de acá estamos en otra parroquia llegamos sí el trabajo me surge un poco de este libro porque la psicóloga la analista hace todo un estudio interesante sobre el lugar del abuso las niñas el discurso sobre la mujer hace toda una cosa interesante lo recomiendo realmente pero cuando tiene que explicar con nuestro con nuestra herramienta nuestra disciplina es donde peor donde queda una posición totalmente como vos decís retrograda y yo te diría más que nada agregaría retrograda e impotentizante porque con eso no puedes hacer nada y también está lo mismo cuando uno recibe un analista que tuvo un abuso en la infancia como hecho obvio que eso no va a ser lo traumático lo vamos a leer pero él mismo tiene esa misma teoría fíjate que es una cosa más todavía redobla la dificultad porque ya viene con la culpa agregada por la teoría o sea viene arrasado con un arrasamiento importante porque lo mismo que le decía el que lo tiene que cuidar le dice psicoanalista o lo piensa ella o lo puede pensar alguien desde la teoría y después también porque en la práctica yo trabajé mucho trabajo en adicciones en una institución que trabaja con adictos y la explicación también respecto de las adicciones es lo pulsional es un goce pero es lo mismo que te dice el paciente a mí me gusta la paso bien entonces tengo la misma teoría que el paciente que no estaría mal puedo tener la misma teoría pero lo que pasa es que ya no funciona esa teoría no puedo tener yo la misma esa dificultad me parece que trae pensar la pulsión en esto a nivel de la clínica entonces me parece que la única salida es poder pensarla articularla en relación al otro a la transferencia porque si es solo con su cuerpo ¿qué lugar tengo yo como analista? ninguno tengo que pasarlo por la transferencia por la pulsión en esta conceptualización en relación al otro que sea el analista bueno tengo que abrir a que articular para poder trabajarlo si no queda en el lugar de la impotencia como voy a empezar con la pregunta de Pedro no creo que se trate de justicias o injusticias de hecho me parece que la intención que tengo al decir que Freud no es psicoanalista es establecer justamente una conceptualización del psicoanálisis justamente para que no importe si sea justo o injusto es decir si estableces de alguna manera una concepción del psicoanálisis que pudiera ser completamente otra eso no lo niego digamos tiene algo digamos así de arbitrario pero me parece que cuando uno establece una conceptualización del psicoanálisis hay gente que va a quedar o hay teorías que van a quedar por fuera y hay teorías que van a quedar por dentro la de Lacan como Lacan lo dice excluye a Freud o sea para Lacan Freud no era psicoanalista por como él presenta el psicoanálisis Freud obviamente le hubiera dicho no, vos no sos psicoanalista ¿me entiendes? o sea esa me parece que no es la discusión de hecho no digamos no me interesa demasiado ser justo con él me interesa aplicar este concepto digamoslo así sobre la estructura y la presentación lo que yo quiero decir es que hay una estructura que sería la estructura del lenguaje a manera de enlace a Borromeo y que eso se estructura a manera de enlace a Borromeo que tiene real simbólico imaginario y que eso en los casos se presenta con diferentes organizaciones por ejemplo no es lo mismo una organización psicótica que una organización neurótica no es lo mismo tener hay un hay un show de televisión que se llama alienígenas ancestrales donde todo lo logran resolver con alienígenas ancestrales las pirámides las hicieron los alienígenas ancestrales los círculos en si lo hicieron es buenísimo es buenísimo pero a mi me interesa mucho en el sentido de que todo termina en un mismo lugar como lo podemos ver en un montón de otras maneras donde de como el discurso circula en ese sentido quiere decir organización de discurso y me parece que esas diferentes organizaciones responden a diferentes presentaciones es decir tenemos la estructura pero la estructura digamos se presenta de estas diferentes maneras ehm sí 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 hay diferentes presentaciones de la estructura pero la estructura es una y se presenta de diferentes maneras ehm la sobre el cuerpo si está dado por el lenguaje o no en Freud me parece que no me parece que en Freud el cuerpo no está dado por el lenguaje y eso sí me parecería digámoslo así injusto decir que en Freud el cuerpo está dado por el lenguaje me parece que eso no no hay ni el mínimo le enchufaría el significante al cuerpo cuando en realidad me parece que no es que le enchufa el significante al cuerpo constituye otro cuerpo la teoría de Lacan arma otro cuerpo no es que le enchufa algo que ya esa era la objeción no sí Freud sí estoy de acuerdo pero al mismo tiempo históricamente Freud vino antes de Lacan y me parece que eso no es algo que deberíamos dejar por lado pero sería como una continuación o un no porque le enchufa el significante y lo cambia completamente es como decir que 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 Freud es una continuación de Descartes lo cambia radicalmente o o que Einstein es una continuación de Newton no no es eso cambia cosas y al cambiar eh digamoslo así al quitarle todo ese núcleo representacionista lo cambia esencialmente pero eso no significa que lo otro no estuviera antes sí quiere decir que aquello que estaba antes se resignifica completamente eso sí pero me parece que eh desdeñar o rechazar que la teoría de Freud tiene estas cualidades tenés que ser justo con Freud eh hay que ser justo con Freud con algo de con una manera de pensarlo porque a mí no me interesa que lo haya dicho Freud o no me interesa que hay una manera de pensarlo que es que está el cuerpo y hay síntomas que hace el cuerpo cuando el cuerpo no funciona y que eso quiere decir algo por ejemplo en yo estudié Gestalt un tiempo en la Gestalt se dice mucho por ejemplo que si te duele algo en la parte derecha de tu cuerpo entonces ah es un mensaje no pero saben cuál es el mensaje además saben que significado claro significa algo tiene que ver con tu padre ¿sí? eso no es freudiano o pudiéramos decir que sí es freudiano pero lo que me interesa decir es que tiene esta estructura de nudo con de nudo trébol con con santón ¿me entiendes? pero que lo haya dicho Freud no 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 me parece que tiene ningún tipo de relevancia eh menos que vayamos a estudiar la obra de Lacan donde Lacan dice que es freudiano que tenemos ese problema grandísimo eh sí escribí un libro al respecto eh quería aportar solo un elemento a la discusión en función de la pregunta de Ana tomada en su aspecto más epistemológico que es topología o nudos en psicoanálisis eh hay una propiedad de la ciencia moderna occidental para para mí ciencia moderna occidental es desde Newton y su propiedad es eh aquello que se puede ver con claridad en la universidad o sea en el universitas literarum que es que la ciencia moderna se caracteriza por saber desde su mismo comienzo que las disciplinas se enriquecen mutuamente o sea sería tu pregunta sería como eh matemáticas en física o física en biología o cosmología en física o sea eh tu pregunta de topología en psicoanálisis o nudo en psicoanálisis eh es a mi entender consecuencia de la idea psicoanalítica que es exclusivamente psicoanalítica es una idea más bizarra de todo el psicoanálisis que es una bolsa de gatos de ideas bizarras y es que la clínica surge de la clínica que el psicoanálisis surge del psicoanálisis cosa que es una idea sorprendente que es o sea como a alguien se le ocurre decirlo o sea cuando por otra parte cuando por otra parte la ciencia se moderna la ciencia moderna se caracteriza por eso justamente porque la física ha sido enriquecida de la matemática y la matemática ha sido enriquecida de la física jamás a ellos se les preguntaría bebé pero eso no eso es en el departamento de al lado o sea teoría del caos no eso surgió en química eso no se aplica en física me da la impresión que esa esa pregunta la que vos le hiciste a Félix por nudos en psicoanálisis es pero está orientada en el mismo problema epistemológico ya que vos podés resolver un tema de física con matemática por ejemplo el diagnóstico de si la estructura es fractal o no en vez de si es neurótica o psicótica el diagnóstico ¿por qué hacer un diagnóstico en psicoanálisis con topología? es una pregunta que yo conozco porque a mí se me la ha referido hace 30 años que recibo esa pregunta pero es una pregunta que hace a una idea y es que en psicoanálisis se aplican herramientas psicoanalíticas cosa que es una idea muy rara en el sentido de yo no conozco la existencia en el mundo humano de nada así nada que se ha surgido de sí mismo o sea denme un ejemplo de algo incluso los mesías Buda un rico vieron un príncipe que sale del palacio se encuentra con el mundo de los muertos de hambre siempre está lo otro o sea que saber podría surgir que diga no, no, no este saber surge de sí mismo sin lo otro ahora si sirve o no sirve nudos para diagnóstico en el sentido de si se verifica su coherencia si resuelve problemas porque si no yo te diría nudos para diagnóstico no pero el ano y la boca sí porque si hay fijación anal es obsesión y si hay fijación oral es esquizofrenia y si hay o sea y un pedazo del cuerpo ¿sí? porque nosotros venimos de o sea oculta tu pregunta que si se admiten otras importaciones porque son canónicas por ejemplo las biologicistas de Freud uno jamás escucha a ningún psicoanonista que diga pero ¿por qué la evolución psicosexual de las zonas serógenas podrían dar estructuras clínicas? eso es nuestro canon igual yo no quería discutir con eso lo que yo quería proponer a la discusión era sobre la la idea de pureza del psicoanálisis o sea que el psicoanálisis surge del psicoanálisis lo que la clínica nos enseña es la clínica eso es una idea increíble una idea increíble que la clínica surge de la clínica que A surge de A lo discutimos 80.000 veces en la pizarra pero después ahora si sirve nudos o no y depende si es mejor que son acerógenas que la cola la boca y el vivimager o la evolución o sea ¿con qué otra cosa haces diagnóstico? pero es lo mismo que decir intervalo y holofrase vamos a decir cadena significante y qué bueno pero porque te gusta más pero no es por la y sí y sí es porque te gusta digo no no te estoy diciendo si lo utilizas o no en tu clínica sino sobre la importación ¿por qué nudos para diagnóstico? porque para diagnosticar aplicamos lo que tenemos y en eso lo que tenemos son todas las ciencias que están a nuestra disposición como muchos utilizan filosofía muchos utilizan muchísimos y con esto utilizan Nietzsche para diagnosticar cosa que me parece una apuesta ¿por qué Nietzsche para la moderno? y porque si vos lo lees decís tan boludo no es este me suena que algo o sea pero no es porque ¿entienden? y no porque filosofía la pertinencia de filosofía en psicoanálisis es la misma que nudos es la misma que nudos después hay que verificar si efectivamente resuelve contradicciones dejadas por los autores hasta la época si es más potente en la clínica y si los problemas que abre son problemas interesantes prósperos para pensar más o si se vuelve para atrás no importa eso no importa para qué lo usó Lacan bueno está bien pero digo eso no objeta la pertinencia de utilizar nudos de la teoría matemática de nudos para hacer diagnósticos lo mismo que utilizar geometría ¿por qué serviría círculo para pensar algo democracia democracia como círculo hola hola si Félix te quería preguntar una cosa igual no sé si entendí bien pero entendí que Lacan plantea que Freud plantea el cuerpo como una puesta en continuidad de los tres registros con una falla y un sintón puede ser más o menos mi pregunta es si eso no implica suponer que Freud está trabajando con simbólico imaginario y real y Descartes está trabajando con simbólico imaginario y real cuando creo que para Lacan simbólico imaginario y real existen a partir de él o sea que él lo propone pero bueno acá noté una cosita que dijiste el lenguaje no representa al objeto el significado representa también representa al sujeto también hay representación en el significante no sé me hago la pregunta me podría decir de eso digamos el lenguaje en Freud representa al objeto es representacional bueno el significante también representa representa al sujeto a ver una pregunta más y damos por finalizado yo creo que es muy interesante esta mesa y de hecho es evidente por los comentarios que suscitó a mí me parece que acá el problema es si son dos paradigmas opuestos o no el de Freud y Lacan y me parece que efectivamente se ha venido perfilando si hay un paradigma significante en psicoanálisis que es Lacan y un paradigma representacional que sería el de Freud y me parece que el problema que es sintomático y que tiene que ver con los epiciclos que tiene que ver con el problema retrogrado para Ptolomeo justamente la retrogradación de los planetas a Ptolomeo lo lleva a formular los epiciclos como una idea de sostener digamos el paradigma geocéntrico que justamente el cambio de paradigma de Copérnico disuelve todos los vericuetos epiciclos y demás que hace Ptolomeo porque justamente yo creo que en ese sentido yo creo que la discusión no se puede decir que Freud no era psicoanalista creo que hay distintas teorías psicoanalíticas el problema es si son paradigmas distintos y el problema con los paradigmas distintos es el siguiente el pasaje del geocentrismo al helocentrismo es un cambio de paradigma absoluto y radical ¿sí? ahora vamos a tomar el tema de por ejemplo la relatividad la relatividad respecto de la física newtoniana la deja como un caso particular ¿no? digo hay dos tipos de saltos digamos de progresos teóricos uno son un cambio paradigmático total como diría Kuhn y otro son reapropiaciones en algún sentido más generales de una teoría digamos una subsunción de una teoría de otra teoría entonces me parece que lo sintomático del retorno a Lacan es que se intenta de alguna manera salvar a Freud y me parece que en ese sentido es lo que lo que criticaría de tu presentación de hecho hasta el punto tal de si Freud no es psicoanalista ¿por qué es necesario hoy decir o definir el cuerpo afroidiano en términos de nudo? me parece que ese es el síntoma del retorno a Lacan un intento de salvar a Freud y en el fondo la discusión que le estamos dando es decir son dos paradigmas distintos y opuestos y en ese sentido cae y esa es la discusión que tenemos en apertura respecto de cuál es la política si la política va a ser dejar caer a Freud o lo vamos a seguir salvando en un retorno tratando de reinterpretarlo en términos digamos lacanianos por decirlo así entonces me parece que digamos la discusión acá de fondo es si son dos paradigmas opuestos o estamos intentando reapropiar en un paradigma que sería superador de Lacan salvando a Freud como un caso particular como sería el newtonismo un caso particular de la teoría de la relatividad justamente porque los nudos sirven para diagnosticar podemos decir que no no es eso lo que estoy diciendo o sea es decir al establecer estos dos enlaces diferentes completamente diferentes que uno sea el lacaniano y el otro sea el freudiano estoy diciendo que no es lo mismo y eso se puede hacer justamente porque el el nudo trébol santomado es diferente que el enlace borromeo y digamos que esa para mí sería la potencia diagnóstica de los enlaces pero en realidad lo tiene cualquier geometría es diferente un círculo que un cuadrado es completamente diferente ¿sí? para mí en ese sentido sería útil la porque hay con respecto a lo que preguntó Juan si si es eso lo que estoy planteando y es complicado estoy de acuerdo es pensar estos autores viejos con las herramientas de Lacan es lo que lo que me permite hacer obvio eso no quiere decir que Descartes estaba que Descartes estaba pensando con real simbólico imaginario lo que estoy es utilizando las herramientas de Lacan para establecer la estructura de lo que sería el cuerpo cartesiano y sí me parece que tiene algunos problemas que es medio estás enchufando una herramienta pero está bien ¿qué sería? sí si tienes un diagnóstico acá que es el inicio de análisis y un diagnóstico acá que es el fin de análisis y dices debería ir de acá a acá sí es una dirección de la cura sí pero no es lo que yo hago no es lo mismo no porque tenga nudos es lo mismo que Checkman o que otra persona y respecto a lo que dijo Diego antes de que me empiecen a aplaudir para que me calle respecto a lo que dijo Diego mi idea es que no me metí con eso así que no te lo puedo responder muy bien pero sí lo que me interesa plantear es que si el significante representa un sujeto de ninguna manera ese sujeto puede ser sustancial es decir en eso ya sería un cambio radical porque si lo decimos freudianamente que el significante represente a un sujeto entonces sería el significante Félix me representa a mí para ustedes que es algo que muchas veces se dice lo que me interesa decir lacanianamente digamos o con lo que estoy armando con el enlace de vos Romeo sería decir si eso es así es decir si Lacan dijo el significante representa un sujeto para otro significante de ninguna manera se puede pensar que eso que representa es sustancial es lo que me interesa a mí decir perdón antes de Silvia quería agregar algo antes quería agregar algo de lo que dijo Martín que para mí el trabajo me hace esa pregunta también porque me pasa con Freud lo mismo y Lacan me pasa lo mismo que pensamos con los nudos me parece que lo que sí hace Lacan es que no lo toma del lugar que tomaba Tomás del maestro de la autoridad pero si le sirve lo toma a Freud y ahí me genera como lo mismo si puedo usarle el nudo como no lo puedo usar a Freud es como que no obstante haciendo esta diferenciación pero él insiste en tomarlo a Freud en el seminario 11 por lo menos cuando va a definir impulsión vuelve a decir que no lo va a leer en el sentido orgánico pero digo también me parece que Lacan hace ya ese paso de que se separa de la autoridad y lo usa como quiere si querés pero lo usa sí bueno damos por finalizada la mesa gracias gracias